¿Sabías que Chris Todd es el único jugador de la temporada actual en promediar más de 10 puntos por juego, 10 asistencias y 2 por 2? Así es, estamos de regreso con las tarjetas de la semana y les recordamos que se suscriban al canal de YouTube de la NBA México porque hay muchísimo contenido y por supuesto aquí las tarjetas con Andy Sola y yo Diego Alparo. Muy bien mi Diego, pues estamos entonces listísimos, ¿por qué? Porque esta primera tarjeta es consistencia. Y es que vamos a hablar de un jugador que la verdad para mí sí está en mi top 10, la verdad Diego no voy a dejar mentir. Porque es de esos jugadores que siento que tocan un equipo y lo hacen mejor. Chris Paul. Exacto, es un jugador que la verdad tiene un toque de oro, lo hizo muy bien con los Clippers, después lo hizo también muy bien en Phoenix. Un jugador con una gran carrera, gran consistencia como lo hemos dicho aquí y es por eso que en esta tarjeta lo vamos a tener que calificar en 3 rubros que es toque, consistencia y visión de campo. A ver, empezando por toque, pues sí, evidentemente no, es un maestro sobre todo del bote, sabe perfectamente cómo controlar al equipo, cómo controlar a sus contrincantes. Es por eso que lo voy a calificar en toque obviamente con un 5, porque sí, Chris Paul definitivamente tiene un gran toque. En cuanto a consistencia, vamos a castigarlo. Sí, es muy consistente, es un jugador que sin duda alguna está lográndolo en cuanto a asistencias. Todavía le queda un largo camino para cumplir los números de asistencias que tiene Stockton, pero bueno, ahí va, ahí va. Todavía le quedan varias temporadas, pero no tiene un campeonato. Y ahí es donde le voy a quitar un poco de la consistencia y lo voy a dejar en 4, lo voy a dejar en 4, no lo voy a castigar tanto, pero pues sí le hace falta un campeonato, ¿no? Y en visión de campo definitivamente también es un 5, ¿no? Si algo tiene Chris Paul, sabe perfecto los pases, sabe increíblemente armar los alley-oops, que es algo que le fascina a Chris Paul. Y sin duda alguna, creo que si sigue así su carrera, puede llegar a ser, digo, los números de asistencias de John Stockton son legendarios. Digo, está difícil. John Stockton es el Will Chamberlain de las asistencias, pero ahí va, ahí va. Y sí, bueno, Diego, la verdad es que un jugador de 36 años, ¿no? Drafteado en el 2005, que sigue barriendo todas las duelas, pues evidentemente es un jugador que tiene mucha carrera por delante. Además, ha sido un gran soporte para los Zones, porque cuando un equipo gana una temporada pasada, lo que pasa es que a veces o se desinfla o se confían, y creo que él ha sido un factor importantísimo para que los Zones tengan esta racha positiva que han llevado en esta temporada, y pues que a lo mejor se pueden seguir así ganando, hijo, hasta quién sabe cuándo. Exacto, esos Zones van con todo, no dudo que esta temporada también lo van muy bien en los playoffs, y ya veremos, ojalá y se le hace su campeonato a CP3. A ver, vamos a ver si es cierto. Sigan las redes sociales de la NBA México para tener mucha más información, y nosotros nos vemos en la siguiente tarjeta.